Hey, respóndeme, estoy aquí llamándote No sé por qué, me estás dejando de doler Como si el corazón se cansara Como si viviera en un cuento de hadas Nene, escúchame, I don't wanna let you go Cause I'm afraid, no, no No me dejes con esta pena Que tal vez yo no soy tan buena Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar No, ya me voy a pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Hey, cuando me enloquecié Que ponga firme su altar Que por mí armaría Hey, se aleje de su vecino Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Lo que siempre escucharía Lo que pasa que Esa pelquita la hace Rescátame, no espere que se calme Solo déjame ir con las sirenas Esas que suenan cuando el fuego quena Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ya no veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Hey, cuando me enloquecié Que ponga firme su altar Que por mí armaría Hey, se aleje de su vecino Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Hey, cuando me enloquecié Que ponga firme su altar Que por mí armaría Que por mí Que por mí Que se aleje de su vecino Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Lo que siempre escucharía Y deje todo por decir Ya no veo